Khan Academy fue un cambio radical para mí porque no tuve que ojear cuatro libros diferentes o buscar la página correcta o encontrar la hoja de trabajo adecuada. Puedo ir a Khan Academy, bueno estamos en la era de la tecnología digital, puedo entrar y poner en la barra de búsqueda un concepto específico que voy a revisar o puedo buscar en varios niveles de grado dependiendo de dónde están mis estudiantes y puedo encontrar una tarea que se ajuste sólo para ellos. Entonces me ahorra mucho tiempo en la planificación porque no tengo que pasar 20 minutos buscando este juego o este software o esta página del libro de ejercicios, puedo ir directamente a Khan Academy, es una tienda única. Después de enseñar mi lección de matemáticas a los estudiantes, luego les proporcionaré una variedad de actividades para que practiquen las habilidades que han aprendido. Khan Academy se ha convertido en un elemento básico en este tiempo de actividad práctica. A menudo asignaba a los estudiantes las tareas directamente a través de Khan utilizando mis aulas de Khan Academy. A veces asigno los mismos problemas a los estudiantes. De esta manera pueden trabajar colaborativamente, discutir respuestas y trabajar juntos. A veces asigno a los estudiantes un conjunto diferente de preguntas. De esa manera realmente están trabajando de manera independiente y probando sus propias habilidades. Otra forma en la que uso las asignaciones es como parte de nuestra instrucción de matemáticas guiada. Cuando los estudiantes no están trabajando directamente conmigo, tienen una lista de verificación y un rubro en el que trabajan. Y un componente de cada rubro son los videos de Khan Academy que se adaptan a lo que necesitan individualmente. Con mis asignaciones, estas varían dependiendo de si estoy trabajando con mis estudiantes destacados, los intermedios o los que tienen dificultades. Sin embargo, cuando asigno algo para el rubro, siempre asigno al menos dos videos y dos actividades correspondientes. Así que al menos están viendo un mínimo de dos videos, aprendiendo o repasando cómo hacer el concepto y luego practican directamente. Recientemente asigné a mis estudiantes de cálculo avanzado el volumen de un sólido creado por secciones transversales en cuadrados y rectángulos. Y también asigné el volumen de un sólido con secciones transversales con triángulos y semicírculos. Entonces eran dos habilidades diferentes. Y simplemente dividí estas dos lecciones en dos días separados cuando enseño. Así que después de cada lección, asigné estas tareas de práctica como una salida de hecho para que pudieran practicar. Al mismo tiempo, puedo usar esa habilidad, usar esa calificación como un boleto de salida para asegurar que tengan suficiente práctica antes de pasar al siguiente nivel. Animo a otros profesores a usarlo como una intervención para asignar tareas de práctica. También lo uso como datos para evaluar. Así que cuando los estudiantes trabajan en una tarea de Khan Academy, se les proporciona un rastreador de datos del estudiante. Entonces eso les da esa responsabilidad. Son responsables de rastrear sus datos porque su objetivo final es el mismo que el del maestro. Entonces el maestro tiene su rastreador de datos o su cuaderno de datos y los estudiantes también tienen su rastreador de estudiantes. Les doy a mis estudiantes la idea de tener una mentalidad de crecimiento y con Khan Academy pueden pasar rápidamente por las tareas de práctica e incluso cuando responden preguntas incorrectamente, pueden volver a hacer las tareas y aún pueden mejorar su calificación. Y así que les doy una tarea y aunque no tengan la calificación que les gustaría obtener, continúan creciendo y profundizando hasta que obtienen su calificación al nivel que desean.